La U terminará sus entrenamientos con una sesión estratégica. De momento se sabe del retorno del centrocampista Víctor Melgar. En el resto de las líneas no se estima ningún cambio para recibir a Oriente Petrolero. Estamos muy emocionados de hacer bien las cosas, hacer lo que pedió el profe para tratar de sumar de tres. Con Eduardo Fierro yo creo que manejar un equipo que tenga esa contundencia, tratando de que no tengamos que descuidar y mantener ese orden y lo organizativo en la parte defensiva. Confirmando la reaparición de Mariano Bravo en defensa y ratificando al resto del equipo que viene jugando, Oriente está listo para visitar mañana Universitario de Sucre. Va a ser complicado, seguro, también es uno de los equipos que está ahí arriba y bueno, tenemos que seguir por este camino de poder sumar de a tres. Aunque el onceno está prácticamente definido, el técnico refinero ensaya algunas variantes, como los ingresos del juvenil Alberto Pinto y la del español Rubén de la Cuesta. Y bueno, está haciendo una gran campaña, está entre los cuatro mejores equipos, está teniendo muy buenos resultados.